Hola, bienvenidos a HazClick.com, con la información más importante hasta el momento. Sismo de 8.2 grados Richter estremece a México. Hasta el momento, el saldo es de 15 personas fallecidas en el país. ¡Corre, corre, que se está saliendo el agua! ¡Se está saliendo el mar, güey, mira! Pide Enrique Peña Nieto estar preparados para réplica mayor a 7 grados. Es probable y previsible que haya una réplica. Luego de permanecer estacionario en el Golfo de México, el huracán Katia, de categoría 1, inició su desplazamiento hacia las costas del estado de Veracruz. Enfrentamiento entre policías y maestros en Oaxaca deja dos heridos. Hoy comienza la jornada 8, con los partidos de Puebla contra Cruz Azul y Atlas contra Tigres. Síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!